El cable está en el sector occidental, que es donde encontramos unos arrecifes de tipo parche coralino y eso nos permite que hayan sectores por donde pueda ingresar el cable. Bueno, particularmente yo que vivo hasta el odio soplado, me toca viajar hacia el centro de la ciudad para poder navegar en internet en una manera respetable. El cable submarino, todos lo han acogido, que va a ser de buen beneficio para aquí, para la comunidad y para toda San Andrés. Queremos llevar internet a más lugares, para que todos los colombianos sepan lo que la tecnología puede hacer por ellos. Pide a tu gobernación y alcaldía que apoyen el plan Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano.